Vienen a Chile, la chilena es una selección que también se juega a la clasificación al igual que usted, aun cuando está bien complejo para ambas selecciones. Sí, bueno, creo que como ustedes se han dado cuenta, en la nueva relación, la ilusión de un nuevo grupo, creo, estamos convencidos de hacer las cosas bien, venimos con todas las ganas de sacar un buen resultado y esperemos conseguirlo. ¿Hay presión por alguno de los dos? Sí, los dos tenemos presión, los dos estamos para ir a un mundial, todo puede pasar, eso se decirá dentro de la cancha y bueno, estamos optimistas y estamos 100% positivos de sumar. Ecuador necesita ganar, ¿cuál será la propuesta? ¿Esperar o salir a buscar el partido de arranque? Bueno, la realidad es un grupo nuevo y esperamos acoplarnos, esperamos hacer las cosas bien. Eso ya es decisión del cuerpo técnico, es decir en qué posición vamos a salir a presionar o a mantenernos. ¿Cómo ha sido el trabajo del técnico? ¿Está asumiendo su rol este nuevo en esta fecha tan importante además? Sí, es muy importante, no solo de él, sino de la mayoría de jugadores. Creo que lo estamos haciendo de buena manera, sabemos que la mayoría somos nuevos y lo estamos tomando como una responsabilidad muy grande, representando un país. Y bueno, creo que vamos por un buen camino y saber aprovechar. ¿Le llamó la atención algo de su manejo de grupo? ¿Algo que has podido perseguir? No, no, todo tranquilo, todo muy bien de maravilla, creo que estamos yendo por un buen camino y ser conscientes de lo que estamos jugándonos. ¿Con qué Chile esperan enfrentar el que perdió los últimos dos partidos, el fin de campeón de América y el que ha mostrado un buen jugador regularmente? Sí, pues sabemos que Chile es una selección muy grande, ha dado de mucho de qué hablar en el mundo. Ellos están desesperados, ellos quieren hacer las cosas bien en estos dos encuentros, necesitan su mapa para ir al Mundial y creo que vamos a enfrentar a un Chile que va a salir a ganar. ¿Se preocupan de alguna figura en particular? ¿Alexis Real o piensan que tú en conjunto es la fortaleza? No, todo es la fortaleza de Chile. Chile es un gran equipo, todos son excelentes, desde el arquero hasta el delantero, marca mucha diferencia y creo que en estos días vamos a practicarlo mejor para conseguir sus efectos. ¿Cuánto ves a la ausencia de Felipe Gaizeo en el equipo? Mucho, creo que sabemos que Felipe es un excelente jugador, excelente persona, sabemos que necesitamos contar con su apoyo, pero hoy en día no está, igual siempre nos está respaldando y apoyando.